Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cuál es la opinión de la Junta acerca de la situación sanitaria en la provincia de Burgos? Muchas gracias. Para contestar, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Pues buena tirando a muy buena. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Briones Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, ya veo que es usted optimista. No sé si es mal informado o bien informado, pero optimista sí que es. Lamentablemente, en un día, pues, que mucha gente, y sobre todo en Zamora, están, bueno, pues, pidiéndole su dimisión. Espero que la intervención mía no sea para pedirse al final. Mire usted, la política sanitaria que está llevando en la provincia de Burgos, lamentablemente, está fracasando, a nuestro entender, estrepitosamente. Y no lo dice este procurador solamente. Lo dicen, entre otros, las plataformas que se han creado al efecto en las verindadas. Cansadas de recortes sanitarios. Lo dicen los ayuntamientos y también los ciudadanos de las diversas zonas de la provincia. Con supresión de algunos médicos en las áreas de salud de Villadiego. Fíjese usted, 80 localidades con un solo médico y una enfermera. Con la supresión del servicio de oftalmología en Villarcayo o la falta del pediatra en Medina de Pomar. O la intención de la gerencia visible de atención primaria de Burgos de eliminar una plaza de médico en la zona de salud de Briviesca. Pero estas carencias de personal sanitario se están produciendo también en ciudades importantes como Miranda de Ebro. Que necesita cubrir urgentemente las plazas, o una plaza, perdón, de dermatología y de oftalmología. A las que hay que sumar, además, algunos servicios importantes de los hospitales comarcales de Randa de Duero y Miranda de Ebro. Que no cuentan con urgencias presenciales ni localizadas, como usted bien sabe. Y tienen que desplazarse los afectados al UBU ante cualquier urgencia. En cuanto a la lista de espera, la situación tampoco es mejor, señor consejero. En Burgos y en la provincia, sirva como dato de referencia del tercer trimestre. Ya sé que me dirá usted que en enero seguramente habrá otros datos, pero habrá que esperar. En que ha habido un importante incremento. En el UBU se ha pasado de 3.645 pacientes en el segundo trimestre a 3.974 en el tercero. Y el tiempo medio de espera quirúrgica se ha incrementado de 79 a 90 días. Todo ello a pesar, evidentemente, de las derivaciones a la sanidad privada. Y en traumatología, los datos sabe usted que son todavía peores. Porque se puede tardar a partir de tres meses hasta cinco, seis, etcétera, etcétera. En Miranda y Aranda de Duero, a pesar de que, y le reconocemos, ha habido una leve bajada de pacientes en espera, el tiempo medio de la demora, sin embargo, se ha incrementado en 14 y 18 días. En cuanto a las prometidas inversiones en infraestructuras sanitarias, en la provincia ha quedado realmente hipotecadas a que el dinero del cano del UBU lo permita. Así, el nuevo hospital de Aranda, cuya construcción fue prometida en el año 2010, ha pasado a anunciarse a partir del año 2022. Un hospital en el que no caben ya los diferentes servicios. Por cierto, en el que sigue todavía el barracón metálico prefabricado para oncología, en el que no existe ninguna confidencialidad. Todo se ve y se oye. Anunció usted que se iba a redactar dentro del hospital a costa de servicios. Voy finalizando. Señor consejero, le pedimos ahora los plazos para la construcción del nuevo hospital de Aranda. Los plazos para la construcción del centro de salud de Miranda Este y para el centro de salud del Valle de Mena. Señor consejero, ustedes han fiado toda la política sanitaria en Burgos al nuevo UBU. Por cierto, el número 66 entre los 72 mejores hospitales. El número 66, según el siguiente. Señor Briones, tiene que terminar. Termino. Que no solo no está solucionando los problemas sanitarios de Burgos, ni tampoco de la provincia, y además están gastando la inmensa mayoría de los recursos sanitarios en este hospital, olvidando al mundo rural, a las comarcas, a los pueblos y al resto de la provincia. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bien, me dice usted, señor Briones, primero me he confundido un poco. No sabía si yo estaba en el error, me hablaba de Zamora, pero si el señor Briones es procurador por Burgos, en fin, no lo entendía bien, pero en fin, después lo he ido comprendiendo. Hace usted de altavoz de las plataformas, lo cual no me parece bien, pero le repito algo que acaba de señalar el presidente de la comunidad. La mayor parte de esas plataformas están integradas en la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Y sabe usted lo que nos dice en su último informe, 2016, primero que Castilla y León ha mejorado su puntuación. Cuando utiliza indicadores objetivos, como es este estudio, aunque tenga algunos errores, cuando utiliza indicadores objetivos de presupuesto, de recursos, de índice de satisfacción, de número de camas, de tecnología, etc., esta Federación de Asociaciones para la Sanidad Pública nos dice que la sanidad en Castilla y León ha mejorado, que ha ganado puestos, entre comillas, en el ranking nacional, y ahora somos la cuarta comunidad, la segunda no foral, con mejor sistema de salud. Y eso ocurre cuando se utilizan datos objetivos, cuando se utilizan emociones, opiniones, estas cosas que ahora se llevan de la posverdad. Entonces, bueno, yo creo que se puede hacer lo que usted dice. Algunas descalificaciones, pero yo creo que no tienen que ver con los datos y con la realidad de las cosas. Claro que tenemos problemas en Burgos, ¿cómo no los vamos a tener? Pero usted apela a ello incorporándolo como si fueran a las medidas de recorte o a decisiones voluntarias de esta Administración. Oiga, usted, claro que tenemos problemas con la contratación recurrentemente de algunos especialistas en el hospital de Miranda. Claro que sí, pero sabe usted que no es un problema particular de esta comunidad autónoma, sino una falta de profesionales y de oferta en el mercado. Y esto está ocurriendo precisamente en los hospitales pequeños. Y no es, como se ha dicho antes, por peores condiciones laborales o retributivas. No, señor. Ni en primaria ni en el hospital. Nuestras retribuciones y nuestros contratos, ahora mismo le digo que si usted encuentra un cardiólogo, un dermatólogo, ocupará una plaza interina en el hospital de Miranda. Ahora mismo, con una retribución media o ligeramente por encima de la media de las retribuciones de un médico en España. El problema no es ese, el problema es que el atractivo que tienen las zonas de salud pequeñas o los hospitales pequeños es menor para el desarrollo profesional y a veces hay concursos de traslados o decisiones voluntarias de trasladarse a otros sitios. Y respecto a la lista de espera quirúrgica que usted ha hecho relevancia, le diré y lo puede comprobar, usted ha hecho unos juegos de números muy raros, simplemente desde que hemos puesto en marcha el plan de reducción de demoras, el plan Pericles, entre febrero y septiembre el número de pacientes en lista de espera se ha reducido en el hospital de Burgos en un 9,1%, también en los hospitales de Miranda, como usted señalaba.